Quiero que me des otra oportunidad, que nos demos la oportunidad de ser felices de nuevo. ¿De qué serías capaz para que el hombre que amas vuelva a tu lado? ¡No te parí! ¡No eres mi sangre! Y la crueldad no tiene límites. ¡Eres el fruto de una traición, de un engaño! No te pierdas Al Fondo, hay sitio. Mañana después de E&G en América. ¡Gracias!